Hola, 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 ¿cómo estás? Yo soy Tutu, 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 y bienvenida, bienvenido a otro video de ASMR en mi canal, en mi canal, en mi canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo speedbaiting, 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 en donde básicamente voy, voy a, hey, hey, puedes poner atención, acá, voy a estar, voy a estar. Yo lo conozco como speedbaiting, pero sé que hay muchas personas que no saben cómo se llama, entonces probablemente el título esté un poco raro, no se preocupen, es solamente esto, solamente esto. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar, a comenzar, a comenzar. Ok, para comenzar puedo, puedo quitarte suelo, puedo quitarte, puedo quitarte esto de la cara, puedo, puedo quitarte, me dejas que te quite, sí, sí, puedo quitarte eso de la cara, es que me desconcentra, puedo. Por acá. Puedes, puedes cerrar los ojos, puedes cerrar los ojos, exacto, puedes cerrar tus ojos, muy bien. Puedes mirar hacia este lado, exacto, perfecto. Oye, oye, mira hacia acá, oye, mira hacia acá, por favor. Muy bien, ahora puedes mirar hacia acá, hey, puedes mirar hacia acá. Hey, estás poniéndome atención, hey, lo que me... Estás poniéndome atención, mira hacia acá, hey, mira hacia acá. Muy bien, gracias. Hey, mira hacia acá. ¿Cuántos dedos son? Muy bien. Ahora, muy bien. ¿Cuántos son? ¿Cuántos dedos son? ¿Cuántos ad decreta solamente? ¿Podés decir tu edad, por favor? Ajá. Fecha de nacimiento. Tu nombre completo. ¿Cuál, cuál, cuál es tu nombre completo otra vez? Ajá. Ok, otra vez No te escucho Ok, otra vez Tu número de teléfono Tu número de teléfono Tu número de teléfono Tu número de teléfono ¿Cuál es tu número de teléfono? Ajá 23 Ajá, ¿qué más? ¿Cuál es tu número favorito? ¿Me puedes repetir tu número? No, por favor Más, más espacio Más espacio ¿Me puedes repetir tu número? ¿Me puedes repetir tu número? Ajá Ajá 23 o 24 me dijiste Ok Perfecto Ahora vamos a hacer una dinámica Muy, muy simple Yo voy a trazar un número Y tú Tú No, lo que pasa es que yo voy a trazar No, lo que pasa es que yo voy a trazar Un número de teléfono Lo que pasa es que yo voy a trazar Un número de teléfono Si me entendiste Lo que pasa es que Lo que pasa es que yo voy a trazar Un número de teléfono ¿Te vas a decir qué número es? Yo voy a trazar un número ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es tu? ¿Qué número es tu? ¿Qué número es tu? ¿Qué número es? ¿Qué número dijiste que es el número 2? Ok, vamos con otro número ¿Qué número es? Si lo puedes ver bien ¿Qué número es? El número 5, muy bien Vamos con otro número ¿Qué número es? Es mi número favorito, el número 7 Muy bien, vamos con otro número un poco más difícil ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número dijiste? ¿Qué número 11? Muy bien, atento Ey, ey, atento Ey, atento Ey, atento Ey, puedo tener Lo que pasa es que puedo tener tu atención Lo que pasa es que puedo tener tu atención Ey, voy a tomar tu atención Oye, tengo aquí esta roncha medio rara Pero es que apenas me rasco y se marca Mira, fíjate aquí Ni siquiera me estoy haciendo fuerte Y ya se marcó Así que, bueno, espero que no te distraiga Vamos con otro número Vamos con... Mira, ¿qué te dije? Ya se está marcando más ¿Qué número es este? Ey, qué número es este Ey, puedo tener tu atención Ey, puedo tener tu atención Otra vez, puedo tener tu atención Ey, mírase acá Ok, mírase acá Ok, ¿cuántos dedos son? Ok, ¿y ahora? Ok, ¿y ahora? ¿Cuál mano se movió primero? ¿Cuál mano se movió primero? Ok, ¿y ahora? Ok, ¿y ahora? Ey, tu atención Acá, acá, acá Ok, ¿y ahora acá? Ok, ¿y ahora aquí? Sigue mi dedo Muy bien, perfecto Continuemos ¿Qué número es este? El 3, perfecto Muy bien Ahora escucha lo que vamos a hacer Lo que ahora vamos a hacer Lo que pasa es que voy a estar marcando Voy a estar trazando una letra Si tú me vas a decir ¿Qué letra es? Pensar algo fácil ¿Qué letra es? La letra A Muy bien, vamos con la siguiente ¿Qué letra es? La letra E Muy bien, la siguiente Es una letra mayúscula La I, perfecto Ahora vamos con una muy fácil ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? Y ahí atento ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? La letra O Ahora, ¿qué letra es? La O, perfecto Bien, ahora lo que voy a hacer Lo que ahora voy a hacer Es trazar unas figuras Es trazar unas figuras Y tú me vas a decir ¿Qué figura es? Ok, atento Ok, ok, atento Ey, ey, ey Me estás poniendo atención Ey, me estás poniendo atención Ey, disculpa Ey, atención Ey, atención Ey, mira acá Ey, mira acá Mira acá, mira acá Sigue mi dedo Sigue mi dedo Sigue mi dedo Mira mi nariz Mira mi dedo Mira mi nariz Ok, cambio Mira hacia acá Mira hacia acá Ok, mira mi dedo Mira mi nariz Ok, cambio Mira este dedo Mira mi nariz Perfecto ¿Qué figura es esta? ¿Qué figura? Círculo, perfecto Ahora Rectángulo, muy bien Ahora Cuadrado, perfecto Triángulo, perfecto Ey, ey, ey Me estás poniendo atención Ey, me estás poniendo atención Ey, atención Ey, atención Ey, puedo tener tu atención Puedo tener tu atención Puedo tener tu atención Ok, tu atención Voy a tomar tu atención Voy a tomar tu atención Tu atención Ok, mira acá Ok, y ahora acá Ok, y ahora acá ¿Cuál mano se movió primero? ¿Cuál se movió primero? ¿Cuál se movió primero? Muy bien ¿Qué número es? Ok, ¿qué número es? Ok ¿En qué mano hay más dedos? Ok, y ahora Ok, y ahora Ok, y ahora Muy bien Creo que estás un poco distraído Así que vamos a hacer un juego de atención Tienes que poner mucha atención Bien, perfecto Mis tarjetas tienen harina Pero es que el otro día con mis niños del jardín Trabajé con masa Así que si ven un poco de harina O de masa, no le hagan mucho caso Ey, tu atención, ey, tu atención Mira hacia acá, ey, mira hacia acá Ey, te dije que mires hacia acá Quiero que me digas qué letra es esta Qué letra es, ok Y es mayúscula o minúscula Muy bien ¿Qué es esto? ¿Y qué colores? ¿Te gustan las manzanas o no te gustan? Muy bien, ey, tu atención Quiero que me digas tres palabras que comiencen con esta letra Vamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Dímelas, dímelas cuáles Más fuerte, más fuerte, no te escucho, ok Ajá, perfecto Muy bien, ahora Muy bien, ahora Muy bien, ahora Quiero que me digas Qué letra es esta Qué letra es esta Qué letra es esta Ajá, muy bien ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien, ahora quiero que me digas Tres, tres palabras que comiencen con esta letra Tres palabras que comiencen con esta letra Con esta letra Con esta letra Con esta letra Rápido Con esta letra Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dímelas Dímelas Ajá Las voy a anotar Ajá La otra Muy bien Y la última palabra ¿Cuál? ¿Cuál es? La última palabra ¿Qué? ¿Qué palabra es? No te escuché otra vez ¿Qué? ¿Cuál? Ajá Ah, ya Muy bien Ahora tenemos esta letra Ahora tenemos esta letra ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? Ajá ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien Ahora quiero que me digas Tres, tres palabras que comiencen con esta letra Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dímelas Voy a anotarlas La primera ¿Cuál es? Ajá Muy bien La segunda Ajá Muy bien Y la tercera palabra ¿Cuál es? ¿Cuál dijiste? Más fuerte No te escuché No te escuché Ajá Muy bien Listo Ey, tu atención Puedo tener tu atención Ey No, no, no No te distraigas No te distraigas Atento Atenta Pon atención Mira hacia acá Ey, mira hacia acá Ey, mira hacia acá Ey, hacia acá Hola Hacia acá ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Ajá Muy bien ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien Ahora quiero que me digas dos palabras, dos palabras, dos palabras que comiencen con esta letra Rápido Tres Dos Uno Muy bien Ahora por favor Puedes mirar hacia el frente Mira hacia el frente Voy Voy a quitarte esto que tienes en el ojo Voy Voy a quitártelo Voy a quitártelo No te preocupes Yo te lo quito Déjame quitártelo Déjame quitártelo Quitártelo Muy bien Creo que ya lo quite Ahora solo voy a remover los restos que quedaron por aquí Muy bien Muy bien Ahora voy a pintarte Si voy a pintarte Me dejas que te pinte Quiero hacer un paisaje Puedo Puedo hacer un paisaje Estoy mezclando los colores Muy bien Ya tengo mi color base Voy a comenzar ¿Qué color crees que es? Es naranja Muy bien Vamos con el siguiente color ¿Qué color quieres que sea? Ajá Ese es tu color favorito Muy bien Siguiente color Puedes mirar hacia este lado Ey Puedes mirar hacia este lado Por favor Muy bien Ahora puedes mirar hacia arriba Perfecto Gracias Perfecto Ahora voy a poner mi nombre K E I Muy bien Ahora dime tu nombre Para ponerlo en el cuadro Ajá No, no, no Letra por letra Por favor Muy bien ¿Qué letra dijiste? Ajá Muy bien He terminado de pintar Y bueno 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 Eso sería todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado A mí me encanta este tipo de ASMR Donde Donde hacen esto Donde hacen esto Yo soy Dudu Y tú y yo Nos vemos en un próximo 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 video Adiós cosita linda Te quiero mucho Ven déjame darte un besito Un besito Un besito Un besito Adiós Que descanses Que no Un besito Vamos a dejar Tu Prego Un besito Dejame darte un besito Un besito